Música Aridoamérica comprendía el espacio poblado por pueblos nómadas dedicados a la caza, a la recolección y la pesca. Oasisamérica era el área donde se practicaba una agricultura de temporal durante la época de lluvia y que se combinaba con la cacería y la recolección de plantas, frutos silvestres. Por su parte, Mesoamérica habitaba por pueblos sedentarios y agrícolas, muchos de los cuales estaban aborrupados poseía una compleja estructura social, el cual el intercambio y la existencia de un acervo cultural económico. Culturas prehispánicas de Mesoamérica Olmeca tenía una economía agrícola pero esta no fundó ninguna ciudad. Maya conformó varias ciudades de estados desarrollados por primera vez en la zona que ocupó. Purepecha fue un estado vival del imperio de México. Zapoteca creó la primera ciudad del Valle de Oaxaca denominado Monte de Albán. Totonaca siguió el final de la etapa en la cual existía la primera sociedad de la zona del centro. Mixteca fue una sociedad militarista que conquistó a los zapotecos. México fue un imperio militarista conquistado por los españoles en 1521. Teotihuacana, esta fue la primera gran ciudad del centro en el altiplano. El descubrimiento Cristóbal Colón llegó a las sierras americanas el 12 de octubre de 1492, queriendo llegar a las Indias Orientales y aunque su ruta era correcta, nunca imaginó que existiría otro continente antes de poder llegar a su destino. Hernán Cortés llegó con su ejército al territorio de Tlaxcala el 2 de septiembre de aquel año. Se produjo la primera batalla entre los guerreros tlaxcalecas y las tropas españolas. Tras ser derrotados, los tlaxcalecas enviaron una comisión a dialogar con Cortés. Pero este presumiendo que los delegados eran espías, les aplicó un severo castigo. Fue inevitable que poco después ocurría un segundo enfrentamiento. No obstante, las fuerzas tlaxcalecas eran superior en número. Fueron vencidos otra vez por los extranjeros, debido a que estos contaban con una estrategia militar más efectiva. Usaban armas de fuego, armaduras de hierro, caballos y sobre todo, se apoyaban en un fuerte contingente de indios aliados. Cortés decidió intentar un pacto con su aguerrido enemigo. Para ello, recurrió a un elemento especialmente sensible en el ánimo de los tlaxcalecas. A cambio de la paz, les ofreció apoyo en contra de los mexicanos, sus enemigos mortales. A esta oferta nada diseñable se unaba la versión difundida entre los pueblos indígenas. El 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México cayó en poder de los conquistadores españoles después de dos años de intentos bélicos, políticos y conspirativos en los que participaron junto con los españoles. Los pueblos indígenas, previamente avasallados por los mexicas, en un afán por rebelarse, aprovecharon la alianza con los recién llegados. Este hecho marcó el inicio de la colonización española y el nacimiento de nuestro México mestizo. Posteriormente se desarrollaron otras expediciones y campañas militaristas, tanto de Hernán Cortés como de sus capitanes, entre 1521 y 1525. En la zona central, norte y sur del territorio de actual México, las cuales fueron sentados los primeros límites del Virreinato de Nueva España. Desde esta base inicial, la conquista fue continuada con la incorporación de otros territorios por diversos conquistadores y adelantados. California, la península de Yucatán, la zona occidental conocida como Nueva Galicia, la zona noroeste conocida como Nuevo Reino de León, la zona norte en donde se encontraba la Nueva Vizcaya y otros territorios de América del Norte y Central. A partir de estos acontecimientos que modificaron drásticamente la geopolítica. La colonia abarca 300 años y está usualmente dividida en tres periodos. El primero y más antiguo es el que corresponde a todo lo que pasó en la Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo que comprende lo que sucedió entre 1601 y 1700. Y finalmente el tercero y último México que va de 1701 y 1800. ¿Qué fue la independencia de México? La independencia de México fue un proceso político y social resuelto por la vía de las armas que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana se extendió desde el grito de dolores el 16 de septiembre de 1910 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Las causas de la independencia mexicana fueron las injusticias económicas contra los mexicanos. La gran mayoría de los indígenas y negros sufrieron pobreza y explotación extrema. La marcada desigualdad social entre los estratos de la población mexicana, la exclusión política de los mexicanos, la discriminación cultural, la influencia de la revolución francesa donde el pueblo se sublevó contra las injusticias de la monarquía absolutista. La influencia de la independencia de Estados Unidos donde los cruyos de las 13 colonias lograron liberarse de la dominación del imperio inglés. La invasión de Napoleón a España que desprestigió a la corona española le debilitó el dominio de España en las colonias americanas. Personajes que tuvieron una participación en la independencia de México. Miguel Hidalgo y Costilla. A las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, el cura tocando la campana de su parroquia dio al que se conoce como el grito de dolores que ignoró la lucha por la independencia de México. Ignacio Allende. Participó en la toma de la Alhóndiga de las Granaditas, la batalla del Monte de las Cruces, la toma de Valladolid, de Guanajuato y de Puente de Calderón hasta que igual que al cura Allende fue apresado y fusilado en 1811. José Fortista Dominguez fue una de las principales mentes que formó el plan de lucha cuando la guerra era inminente. Ella continuó apoyando a los insurgentes a pesar de estar encerrada en su casa. Cuando su esposo tuvo que salir a arrastrar a quienes estuvieran conspirando contra la corona, ella tuvo que comunicarse con los conspiradores que se encontraban en su propia casa, por lo que al ritmo de zapoteo logró hacerse escuchar y dar aviso a Miguel Hidalgo de lo que sucedía. Juan Aldama. Otro de los seres de la primera parte de la lucha, gracias al aviso de José Fortista Dominguez, el grito tuvo que ser adelantado y él estuvo presente al momento en que Hidalgo dio inicio al movimiento insurgente. A partir de ese momento participó con Allende en las primeras luchas. José María Morelos por encargo de Miguel Hidalgo. Se unió a la lucha de la independencia y durante su cargo como jefe insurgente en el sur de México, tomó la mayoría de las ciudades de importancia. Su participación en el conocido sitio de Cautla es su hazañaza militar más famosa. Agustín de Iturbide de Movimientos Complejos. Parece que Iturbide siempre buscó estar en el equipo ganador. Cuando la lucha comenzó, reprobó el actuar de Miguel Hidalgo y se anó a las filas del ejército bujrealista para terminar la lucha, pero en 1821 decidió formar con los insurgentes el ejército trigarante a través de la brasa de Acatepam y el plan de Iguala. Vicente Guerrero adherido al levantamiento independentista de Miguel Hidalgo y Costilla, el militar Vicente Guerrero sucedió como líder del movimiento tras la muerte de José María Morelos en 1815, por lo que continuó luchando por una causa que la sociedad daba por perdida. Guadalupe Victoria. El político militar mexicano, además de haber sido el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria destacó por su tenacidad y fidelidad a la causa por lograr la independencia de México, ya que figuró entre los pocos que a la muerte de José María Morelos se mantuvo en una lucha a la que varios condenaban el fracaso. Consecuencias positivas que dejó la independencia. Lo esencial es que a pesar de que no habían declaraciones de derechos humanos, se empezó a respetar el criterio propio de todos los habitantes del territorio mexicano. Ahora tenían una identidad que no dependía de ningún reino que estuviese a miles de kilómetros en Europa. Tenían su propia ley o que tendría que haber todo un proceso cultural de por medio para que la igualdad fuera realmente respetada, el proceso de dejar de dividir a las personas por sus casas, que básicamente era racismo de una forma más pura. Se terminó al menos desde el punto de vista de que ya no era legal. Por otra parte la riqueza de que México durante mucho tiempo no pudo disfrutar para sí mismo porque toda su producción se dirigía hacia España. Pudo empezar a formar parte de su economía completamente independiente, aunque con el tiempo esto se volvería de cierta manera una amenaza y una nueva clase de desigualdad. Otra consecuencia ventajosa para los pobladores de México que definitivamente es muy revelante pues fue el proceso de desigualdad de la ley y minimizar los antecedentes de abuso autoritario por parte de las fuerzas de seguridad.